...para que el Ministerio Público presente la acusación en contra del único imputado y presunto responsable de la muerte de una joven de 23 años que falleció envuelta en llamas en un departamento del sector oriente de nuestra capital. Esto ocurrió el día 1 de abril del presente año, se han hecho una serie de pesquisas y lo que vamos a mostrar a continuación es bastante decidido porque vamos a conocer en exclusiva las imágenes inéditas de las cámaras de seguridad donde se ve por última vez con vida a esta joven de 23 años que llega a una cita a este departamento. Veamos la nota. Estas son las últimas imágenes con vida de Constanza Carreño Cuevas. Es el registro de las cámaras de televigilancia del edificio de Las Condes donde minutos después moriría trágicamente el interior de este departamento que fue completamente consumido por las llamas. La investigación de este caso ya fue cerrada y tras conocer cada uno de los detalles el Ministerio Público se apresta a presentar la acusación por el delito de homicidio en contra del único imputado en esta causa, el ex cadete de la Armada Cristian Uribe Neira quien permanece en prisión preventiva desde el día de su formalización. Gracias a esta prueba que mostró a la fiscal ya me di cuenta que mi hija fue valiente porque se defendió no tan solo le dejó Rajuño sino dejó su ADL y me di cuenta que mi hija sufrió mucho. Yo de un principio tenía eso en mi corazón de que ya algo, algo no solamente murió y la quemó, mi hija estaba viva. Y eso es lo que me duele porque mi hija no era un perro sea lo que haya sido, pero era una persona y nada me la va a devolver. La madre de Constanza está deshecha. Lo único que quiere es que se haga justicia para que su hija descanse en paz. Pero la defensa insiste en que no hubo intencionalidad del ex uniformado y que se trató de una explosión. Siempre los homicidios tienen un móvil, una motivación, una explicación. Estas son personas que no se conocen y que acudió simplemente al llamado de una página web que es Relax Chile para obtener servicios sexuales los que se ejecutaron. ¿Qué pasó realmente esa fatídica tarde del 1 de abril de este año? ¿Se trata de un homicidio o de un lamentable accidente? Existe una pericia bioquímica que primero da cuenta de que la herida que tendría el imputado en uno de sus brazos para el imputado se le constataron lesiones y tenía unas heridas en uno de sus brazos en esa herida aparecía material genético de la víctima. La defensa del ex cadete de 30 años intentó vanamente que Uribe no siga en prisión preventiva. No obstante, el tribunal mantuvo la misma medida. Creemos que hay muchas dudas en la investigación que impedirán llegar al estándar de convicción más allá de toda duda razonable y por lo tanto estamos convencidos de que finalmente Cristian Uribe saldrá declarado absuelto en este caso. Por primera vez, la madre de la víctima, Alicia Cuevas Brito, se presenta en una audiencia. El tiempo poco le ha ayudado a asumir la irreparable pérdida de su hija. Usted no sabe lo que yo sentí, verle la cara a este hombre sentado ahí con esa risa irónica. Que la abogada diga que porque son de familia, de profesiones. O sea, ¿y yo qué soy? Yo soy una mamá. Yo también tengo profesiones porque soy mamá. Mi hija era valiosa. La menor de tres hermanas y quien llenaba de alegría su casa, nos comenta la señora Alicia, aún no entiende qué pasó. Aunque tras haber escuchado los detalles de la investigación en voz de la fiscal, cree que Cristian Uribe Neira tiene mucha responsabilidad en la muerte de su hija. Lo que hizo fue con premeditación y alevosía, lo que le hizo a mi hija. ¿Qué pide usted, señora? La máxima pena. Aquí no hay, lamentablemente no está la pena de muerte, pero todos los años que le pueda andar. Era pasada la una de la tarde del jueves 31 de marzo, cuando, como se aprecia en las cámaras del edificio, el ex cadete de la Armada Cristian Uribe, llegó de visita al edificio ubicado a la esquina de Américo Vespucio y Avenida Kennedy. Un recinto fiscal que alberga casi en su totalidad a uniformados. Allí vive un amigo suyo, a quien vino a visitar desde la quinta región. Acá se nota cuando toma el ascensor. Iba hasta el piso 23. Le pidió las llaves para quedarse allí mientras él trabajaba. Ambos se conocieron cuando el oficial de ejército, por sus altas calificaciones, fue invitado al crucero de instrucción de la Esmeralda. Según lo que esta persona que se encuentra en este minuto, en calidad de retenido en una unidad policial, según la información que él nos propisa, él había dejado a una persona de sexo femenino en el interior del domicilio, habría salido a buscar algún tipo de objeto al primer piso y al momento de regresar se habría percatado de que se estaba originando un incendio. Según la investigación, Uribe Neira asistió a una regada fiesta en una discoteca de Santiago y tras despertar quiso seguir con la juerga. Llamó por teléfono a una escort que contactó a través de una página de internet y como estaba solo, le pidió a la joven que concurriera a la cita en el departamento. Estas imágenes corresponden al fatídico día. En ellas se aprecia la llegada de dos señoritas. Andaban un tanto perdidas. Primero solo pasaron por el frente del edificio, mientras una de ellas hablaba por teléfono celular, supuestamente con quien llamó a la página de citas. Luego pasan de vuelta y le preguntan a varias personas, aparentemente por la dirección. Estas imágenes son más que elocuentes. Son los últimos registros de Constanza Carreño Cuevas con vida. Si bien notamos que se alejan del recinto, tras un pequeño lapso de tiempo se les ve regresar. Faltan 20 minutos para las 5 de la tarde. A esa hora, Constanza y la amiga que la acompaña ingresan al edificio. Como el encuentro se produjo en un lugar desconocido para la mujer, esta le pidió a una amiga que la acompañara y que la esperara. Se quedó en el mismo piso, en la zona de las escalas, pero como tardó más de la cuenta, tocó a la puerta. El propio Uribe le abrió, la invitó a pasar, pero ella no accedió y optó por retirarse. Eso ocurrió a eso de las 5 y media de la tarde, como consta en los videos cuando la acompañante de Constanza se retira del edificio. Esta víctima habría concurrido en compañía de una amiga, pero la amiga no ingresa al departamento, sino que la amiga la espera afuera. La amiga decide irse, después de constatar que efectivamente la víctima se encontraba al interior del inmueble en compañía del imputado. Cuando se va, pasa por conserjería y se percata que el departamento se está incendiando. Lo observa ella desde la vía pública. Se devuelve a avisarle al conserje de esta situación y en ese momento ella puede observar que el imputado va saliendo, digamos, del edificio. Su amiga, es decir, la víctima, no va con él. Por lo tanto, ella presume seriamente que se encuentra al interior del departamento y le llama la atención, además, una herida que él llevaba en su rostro. Esta pista fue clave, pues la mujer le advierte al conserje que el hombre, quien ella presumía tenía algo que ver con el incendio, intentaba escapar. El sujeto fue retenido y luego entregado a carabineros. Hubo solo una diferencia de minutos entre la salida de la mujer y el imputado desde el edificio. Ella está registrada abajo del edificio por la cámara de seguridad a las 17 horas con 29 minutos. Y la misma cámara registra a nuestro representado a las 17 horas con 37 minutos en el mismo punto que la testigo. O sea, hay 8 minutos de diferencia. A eso hay que agregar que la testigo bajó por el ascensor en circunstancias que nuestro representado bajó por la escalera cargando una guagua que lo hizo en ayuda de otra persona que estaba evacuando. Por lo tanto, si pensamos que bajar 20 pisos por la escalera tarda aproximadamente 4, 5, 6 minutos y hay 8 minutos de diferencia, significa que nuestro representado salió del departamento dos minutos después que la testigo. Varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago trabajaron en la emergencia en la esquina de Kennedy y Vespucio. Y en las labores de sofocación del incendio nos pudimos percatar de que había una persona al interior del departamento. Y lo que la amiga de la víctima temía quedó en evidencia una vez controlada la emergencia. Al interior del inmueble y así el cuerpo sin vida de una joven, la misma que en portería se identificó con su nombre de fantasía, Valery. Pero entregó su Ruth Real, el que daba cuenta que se trataba de Constanza Alicia Carreño Cuevas, de sólo 23 años. El informe de bomberos lo que señala primero básicamente determina el origen del incendio y lo sitúa en el dormitorio que estaría ocupando el imputado como visita. Primero. Segundo, también determina que el foco de incendio se encuentra en un lugar muy contigüe al del cadáver, del cuerpo de la víctima. Y además señala que el incendio se pudo haber provocado por un objeto que pudo haber sido lanzado o dejado en el lugar accidental o intencionalmente. Por la interpretación que hace bomberos y que hace policía de investigación en la brigada de homicidio en el lugar, se entiende que es un incendio provocado. No obstante, el individuo entregaba un argumento que él estimaba sería creíble. Según lo que esta persona que se encuentra en este minuto en calidad de retenido en una unidad policial, según la información que él nos propisa, él había dejado a una persona de sexo femenino en el interior del domicilio, habría salido a buscar algún tipo de objeto al primer piso y al momento de regresar se habría percatado de que se estaba originando un incendio. Supuestamente salió a sacar dinero de un cajero automático. Como los ascensores tardaban mucho, decidió bajar por las escaleras. A medio camino se dio cuenta que no llevaba la tarjeta indicada, por lo que regresó y según contó a sus abogados, cuando se devolvía hacia el piso 23, se encontró con toda la gente que iba evacuando por la emergencia. Según él, la joven estaba rara, somnolienta y pensaba que se había quedado dormida con un cigarrillo encendido. Pero el nivel de destrucción más bien habla del empleo de algún acelerante en el fuego. Así lo estima a la fiscal del caso tras entrevistar al propietario del departamento, quien le descartó que existiera algún elemento inflamable al interior. Lo que sí declara el propietario del inmueble es que en el inmueble no había estufa ni ningún objeto que pudiera haberse sobrecalentado y haber provocado ese siniestro. Esa es una declaración que consta en la carpeta. Si bien no había elementos inflamables, sí una gran cantidad de armas y municiones. Habían fusiles de guerra, habían pistolas, habían revólveres y habían más de 500 tiros. Por lo tanto, son todos elementos que también son combustibles y que también pueden generar explosiones si es que no están bien conservados o no son bien manipulados. Tras ser llevado a la comisaría, se le practicaron análisis bioquímicos a las lesiones que el hombre presentaba en sus brazos y rostros, los que, según el Ministerio Público, permiten acreditar que él tenía mucho que ver en la muerte de la joven. La herida que tendría el imputado en uno de sus brazos, al imputado se le constataron lesiones y tenía unas heridas en uno de sus brazos, en esa herida aparecía material genético de la víctima. Seren los epitiliares de ahí. Exacto. El jefe subrogante de la Brigada de Homicidios Metropolitana, el comisario Carlos Albornoz, nos explicó la hipótesis que a ellos más les cuadra para entender lo ocurrido. Son compatibles con lesiones de defensa. Nosotros, como investigadores, pensamos que una de las formas más probables de que ella pudo haber fallecido, aun cuando, y lo quiero dejar en claro, la causa de muerte no está aún fehacientemente establecida por el servicio médico legal, pero eventualmente podría corresponder a un tipo de asfixia. El movimiento del agresor habría sido presionando el cuello con el antebrazo y es en este lugar donde se encuentran las lesiones de defensa, principalmente la marca de las uñas de parte del agro. Las lesiones que usted menciona en el brazo solamente da cuenta de que hubo contacto corporal entre dos personas. No acredita ni agresión ni acredita defensa, solamente acredita que hubo contacto corporal. Y eso está absolutamente reconocido porque se trató de una relación sexual entre el imputado y la víctima. El fuego destrozó casi en su totalidad el interior del sitio del suceso. Así todo, las pericias practicadas en el servicio médico legal determinaron la existencia de lesiones traumáticas en los restos de la joven víctima, quien aparentemente estaba viva al momento del incendio. ¿Qué habrá sentido? Que el fuego se la consumía viva porque ella aspiró no humo, fuego, porque la encontraron su vida quemada y no fue por el incendio, fue en vida. Mi hija estaba viva, eso no me lo puedo arrancar. La señora Alicia está tremendamente dolida por lo ocurrido, especialmente por lo que ella cataloga como una omisión negligente del imputado. lo que él dijo que él pensó que en el departamento de al lado era el incendio y si ya sabía que mi hija estaba mal, somnolienta o no se encontraba, ¿por qué no la fue a buscar? El Ministerio Público tiene hasta el próximo viernes para presentar la acusación por homicidio en contra del imputado, una pena que ya solo por el incendio conlleva una altísima condena. El delito de incendio comienza con una pena de presidio mayor y su grado máximo, es decir, de 15 años y un día hasta perpetuo. Eso si hablamos del castigo legal, pues la madre de la infortunada víctima tiene la certeza que todo se paga en esta vida. Yo no le he hecho la muerte a nadie, pero es la vida la que se va a encargar tarde o temprano, porque como dicen por ahí no hay no hay crimen perfecto y la vida es como un restaurante, pues nadie se va sin pagar la cuenta, ¿no? Un verdadero enigma. Carlos Alberto López, ¿cuál es la hipótesis fundamental para resolver este punto? Hay dos caminos que están acá planteados por el Ministerio Público y por la investigación que desarrolló la Brigada de Homicidios Metropolitana. Esa apunta a que la persona Cristian Uribe sería el único responsable de no solamente de la muerte de la joven, sino además del incendio que posteriormente habría arrasado y eliminado casi todas las pruebas que se encontraran en el interior. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Y es algo que también deja en claro la madre en la entrevista que nos concedió gentilmente. Su hija, al ver que había determinados problemas, ella trata de defenderse. y prueba de ello es que tiene ciertas magulladuras, un corte el hombre aquí en el labio y asimismo unas uñas marcadas en el antebrazo. Obviamente hubo algún tipo de pelea y ella se intentó defenderse. Pero el abogado, el imputado dice que solo eso demostraría un contacto físico. Hacia allá voy. Nada más, eso dice él. Hacia allá voy. El jefe de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Homicidios dice que habría sido un tipo de ataque de este tipo y ella en su desesperación habría hecho este tipo de desesperados manotazos y habría ocasionado la herida en el labio y no solamente eso sino que también las uñas. Para que ustedes se den cuenta hay tres uñas que están marcadas precisamente en este antebrazo. Según la defensa del único imputado en esta causa esto tal cual lo decía Felipe solamente sería producto de este contacto físico que hubo. Y que de alguna manera él busca calzarlo porque ella era escort. Exacto. Hay otros datos que me gustaría contarles al respecto pero le voy a pedir que me lo cuente al regreso de esta nueva pausa comercial. Ya volvemos con la mañana.